tradicional jueves de compadres y comadres, tuvimos alrededor de 18 mil personas que asistieron a ese evento. Un día viernes hubo un evento en el Cotorongo, donde tuvimos alrededor de 15 mil personas que asistieron al mismo. Para el día sábado se calcula al menos 25 mil personas, asistentes y participantes, muchos de ellos actores culturales que también estuvieron en ese momento. En cuanto a los visitantes y ocupación hotelera, tuvimos alrededor de 55 mil personas que visitaron la ciudad en este feriado, una ocupación hotelera del 71%, si sumamos al 82% del fin de semana anterior donde tuvimos el Tour de Francia y todo el conglomerado de visitantes, la economía en Cuenca por parte de personas ajenas a la ciudad, movió alrededor de 17 millones de dólares, de los cuales 14 millones han sido en este feriado largo y 3 millones el fin de semana anterior, una cifra algo menor a los 20 millones que se movió en el mes de noviembre. Lamentamos profundamente, nos solidarizamos de una manera muy sensible con los familiares, la joven que jugando carnaval el día jueves en el río, desafortunadamente perdió la vida. También con las dos señoritas que tuvieron, desafortunadamente, un evento que no debería repetirse nunca, de agresión, de agresión a las mujeres, aprovechando un exceso, un uso excesivo de carioca, lo que hicieron ocurrido en el Cotorongo, donde definitivamente esos actos de España, lo que los otros miles de ciudadanos disfrutaron, disfrutamos, incluyo, eso no puede volver a repetirse y obviamente siempre se tomarán las acciones que sean necesarias.